Sí, posiblemente sea la última porque ya se viene el calor y como que no acompaña mucho a los churros, el calor a mí me gusta siempre igual, pero sí, otra vez estuvimos con los churros, agradecemos la respuesta que siempre recibimos de quienes colaboran y de ustedes que siempre vienen a hacernos propaganda. Esta vez es por, o sea, la publicación se alargó como que era para el refugio. Sí es para el refugio específicamente para tres casos complicados que hubo. Un perrito, por ejemplo, tuvo tres semanas internado sin un diagnóstico, resultó ser un problema neurológico que se ve que ya cargaba de antes y, bueno, detonó ahora más dos perritas más que una resultó lastimada en una pelea entre ellos. Entonces son gastos específicos dentro del refugio. Lo que venimos logrando los últimos años es dentro de las condiciones del refugio, porque como digamos no es lo mismo la vida en un hogar para esas mascotas que los corralcitos caniles, como le decimos nosotros, del refugio. La idea es dentro de las posibilidades de la mejor calidad de vida mientras permanezcan ahí. Últimamente todos los esfuerzos están destinados a eso, porque aparte cada vez somos menos los voluntarios. Entonces los esfuerzos están destinados a eso. Se suma a eso que en esta cuarentena que uno piensa están en casa, le van a dedicar más tiempo a sus mascotas, todo lo contrario. Ha habido muchísimos más abandonos de lo que veníamos viendo en los últimos tres años, sobre todo de cachorro. Claro, sí, porque nosotros además de los churros que como vos decías eran tradicionales, también hacíamos rifas. Había otro tipo de movimiento que el aislamiento de la cuarentena ha limitado y a men de eso la situación económica actual del país, porque a nosotros nos vemos afectados y cada hogar se ve afectado por esa situación económica. ¿Cómo fue esta venta de churros? Siempre se venden bien y se venden mucho. ¿Cómo les fue esta vez? Esta venta fue más floja, diríamos nosotros, pero hoy terminamos vendiendo más de lo que esperábamos, o sea, de lo que habíamos previsto hasta el día de ayer. De igual manera, es como que nosotros sabíamos que por la época, por el calor que venía haciendo, iba a ser menos la cantidad y la respuesta de la gente siempre está presente. Bueno, hoy fuimos cinco los que estuvimos involucrados. Hay tres que están haciendo reparto y nosotras dos acá. Y, perdón, seis, porque me olvidé que uno está con copiloto. Y en las docenas encargamos 50 y ya vendimos 49. ¿Esta modalidad de delivery se hacía o es la primera vez que se hace? No. O sea, esta es la tercera vez que lo hacemos. La primera fue un desastre porque como toda primera vez ya la segunda y esta vez se usaron las dos formas, delivery y el takeaway que le dicen ahora que es retiro acá. Entonces es como que es más coordinado para nosotros porque tenemos más tiempo para hacer el delivery. Lo que es el refugio cuenta con el aporte municipal, así que el balanceado de ellos está seguro. El tema por ahí es cuando tenemos provisorios o asistencias en la calle, que el mes pasado pedimos ayuda por Facebook porque teníamos varios casos asistiendo y teníamos que darle balanceado y no teníamos balanceado extra. Pero normalmente suena feo lo que más necesitamos ayuda económica para hacer asistencia en castraciones, que es lo que más ayuda a la sociedad en sí porque evitamos más perros abandonados. Bueno, ya que estamos en casa tenemos tiempo de darles más cariño y sobre todo veamos la forma de evitar que se sigan reproduciendo. No solamente existe la castración, la castración es la mejor para la salud de ellos y porque es definitiva. Pero hay otros métodos un poco más económicos como es el supresor, la castración de los machos, aunque como sociedad todavía no lo asimilamos, pero es más barato castrar un macho que una hembra. Entonces busquémosle la forma para evitar que se sigan reproduciendo libremente.